¿Qué onda amigos? Bienvenidos a El Rock y Rock y a un nuevo video de... Hoy estoy muy emocionado, muy feliz, muy extasiado, muy nostálgicamente contento Como ya lo pudieron ver en el título, hoy es el día en que voy a preparar una receta de mi anime favorito en todo el cosmos Así es, ¡Ranma! ¿Cómo va? Ya se me olvidó la letra Si tú ya me conoces entonces sabes que amo tanto a Ranma que incluso hace unos años hice un cover aquí en el canal Y yo no entiendo cómo si mi canal no es de algún cantante, hice un cover antes de una receta recreada del anime Jamás lo voy a saber amigos, pero no importa El día de hoy es el día en que vamos a preparar los famosísimos Okonomiyakis de Yukio La eterna enamorada de Ranma Y bueno, para que no se haga más largo este video, comencemos de una vez No sin antes recordarte que les des like anticipadamente porque estoy muy seguro que te va a encantar Y por si no me conoces, ¡Hola! ¿Cómo estás? Yo soy el Rocko Suscríbete porque soy un dinosaurio muy sensual Estoy aventando veneno porque soy un dinosaurio venenoso Ok, y lo primero que tenemos que hacer es ¡Ugh! ¡Esta cosa me va mucho! Agarrar una col, esto debo de confesarles que ya tiene como una semana Porque llevo una semana postergando este video Pero bueno, no importa amigos Ya se ve algo vieja y real Sí, es que me de las primeras hojas y se va a ver fresca ¿En serio? A ver ¡Eh! Parece recién nacida Oigan, ¿ustedes les dijeron que los bebés nacían de una col? Porque a mí sí ¿Eh? ¿Tú no sabías ese mito de que? Algunos dicen que la cigüeña trae a los bebés, otros que nacen de una col Y yo pensaba que los bebés nacían de una col como los cabash-pash Bueno, solo vamos a necesitar un cuarto de esto Así que la masacraré con el cuchillo ¡Ay Dios! No le medí bien A ver, mitad Y a la mitad la partimos ¡Túbete! ¡A la mitad! Esta no me gusta porque tiene la cola Esta no tiene cola Así como que... Las dos tienen cola porque son coliflor Y de la mitad partimos otra mitad ¡Ay! ¡Torno del mango del cuchillo! ¿Por qué agarras en mi cuchillo? Disculpe usted ¡Aaah! 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 ¡Mi espanto es horrible! Ahora amigos, tenemos que picar la col Pero vamos a hacerle la rayación Porque según yo es más fácil, efectivo y rápido Entonces solamente tomamos un rayacosas Y comenzamos a pasar la col en el aspa que queramos Para que queden los cachos que queramos Y quede completamente rayada ¡Chile! Discutir por todo, pelear Una extraña manera de amar ¿Por qué no demostrar amor? Un te quiero y ya Con un beso y ya Y así todo podría ser mejor ¡Aaah! ¡Mi uña ruso la aspa! ¿Por qué ese poquito no lo haces con el cuchillo? ¿Por qué no mejor te ocupas de tus asuntos? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror ¡Ah, no es cierto! ¡Muélate el dedo entonces! ¡Es cierto! No te enojes, era broma ¡Fiu! Después de 10.000 años, amigos Lo único que vamos a hacer es pasar toda la col A una red atrapapeses gigante Porque ahora sí voy a hacer algo que los va a impresionar tal vez Pero es que es necesario hacerlo porque La vez pasada que comimos col en el sándwich de K-Pop Me dio diarrea ¿Por qué no la lavamos? Y no quiero que me des salmonellosis No ahora Entonces voy a lavarla Espérenme ¡Listo! ¿Cómo se dice listo en japonés? Alexa, ¿cómo se dice listo en japonés? Listo En japonés es Ashui Ashui Voy a hacer todo un video en japonés un día Like Si quieres Un video en japonés Ashui Ok, lo siguiente que necesitamos es una zanahoria y una papa, amigos Se supone que la tenemos que pelar Pero que flojera Yo no la voy a pelar Simplemente la voy a pasar por el rallador Hasta que se hagan dulces y suculentas tiras de zanahoria Mira el tiempo Va de risa Tal vez te puedas arrepentir Todo ¿Eh? El dedo Ay, sí Dulce zanahoria saludable Mola Ahora sigue la papa Oigan, a propósito no le voy a quitar la cáscara Porque a mí me encanta la papa con cáscara La cáscara de papa sabe delicioso Cuando no se la quita mi abuelita al puré Soy tan feliz Todo se acaba Y lo avisa Tienes tu vida Por vivir Originalmente no se ocupa papa Se ocupa una raíz Que solamente crece en esos lugares sensuales Como China, Japón y así Pero obviamente no lo conseguí, amigos Pero lo que vi que se aproximaba más a esa cosa Que ya no me acuerdo cómo se llama Es la papa No saben qué, lo voy a dejar así Siento que es muy peligroso para mí estar utilizando este artefacto No lo hagan en casa si son igual de estúpidos y sensuales que yo ¿De dónde diablos salió todo este pelo? Amigos, no lo entiendo Yo soy un imán de pelo Aquí no están mis gatos Y no sé de dónde diablos salió toda esta pelusa Ay, Dios Ojalá no le haya caído nada A la zanahoria y a la papa Ahora necesitamos nuestro casco espacial Le soplan para que se bañan todos los piojos Y en el casco espacial vamos a pasear una taza de harina Una taza Una taza son 250 gramos, ¿verdad? No, 355 ¿Qué? Bueno Vamos a hacer de cuenta que son 250 gramos Vamos a tomar un poco de caldo de pescado Que yo no tenía idea Que el caldo de pescado lo vendían como si fuera leche ¿Qué olera? A ver, déjenme ¿Se tiene que agitar? A ver, déjenme leer las instrucciones Porque nunca había comprado algo así Si es de pescado, ¿por qué se llama gallina blanca? Bueno, no dice que agitemos Pero generalmente todas las cosas se agitan Entonces lo voy a agitar ¿Lo pruebo? No, qué asco Lo voy a probar A ver ¡Sabe bien rico! Bueno Le vamos a echar media taza de caldo de pescado ¿Qué? Hasta el culo Tiene color a miados o algo así a baño público Tiene color diarrea Después Ya que le agregamos el caldo de pescado Vamos a agregarle la papita La zanahoria Un huevito Y ahora tenemos que incorporar todo esto Y para eso necesitamos la ayuda de... El clavito bueno onda 2.0 Vamos a incorporar y a mezclar Todo esto que parece vomitada Ya que tenemos esta mezcla toda vomitiva Vamos a agregarle una sobre de levadura en polvo Un poquito más de caldo de pescado Solo un pequeño chorrito ahí Y un chorrito de la deliciosa salsa de soya Y lo volvemos a mezclar Por favor Dan a que sí Y te entregaré mi corazón Oye lo que estoy diciendo Y ahora es momento de añadir nuestra col que huele a pedo amigos Vamos a añadirlo poco a poco Mientras añadimos movemos Y eso hasta que se nos termine la col por completo Olvida la amargura Y dame tu ternura Y ese no lleva mermelada No, ese no lleva mermelada Pero ¿sabes qué sí lleva? ¿Qué? Mayonesta ¡Qué asco! ¡Listo! Y una vez que lo tengamos ya todo mezclado e incorporado Lo vamos a introducir en el refrigerado Ahora vamos a preparar la deliciosa salsa con omiyaki De hecho, esta la venden en cualquier tienda oriental, asiático, japonesa, tailandesa, sensual Pero yo no fui a ninguna Así que en internet aprendí cómo prepararla Lo único que necesitamos es salsa inglesa Ay, pero esta es tan nueva porque yo no como salsa inglesa en mi casa Entonces la compré y no la abierto Apenas la voy a abrir Espérenme tantito Está el perro y se come todo No te comas eso, ya Vamos a ponerle dos cucharaditas Dos cucharadas Es muy poco, ¿no? Vamos a ponerle tres No modifiquen la receta Bueno, cuatro ¿Cuántas llevo? Acuérdense, son cuatro Vamos a ponerle cuatro cucharadas de ketchup No puede ser catsup, amigos Hay una gran diferencia entre catsup y ketchup Entonces vamos a ponerle cuatro cucharadas de ketchup Era como cuando haces desbaño Hasta suena igual También necesitamos salsa de ostras, amigos Yo pensé que me iba a ser imposible y súper difícil encontrarla Pero no, la venden en cualquier lado, en cualquier supermercado Pero se la bodeguita ahorrará porque ahí no venden nada más que pobreza ¿A qué sabe la salsa de ostras? A ostras Bueno, ¿qué saben las ostras? Algo del mar No sé si me gustó Bueno, vamos a ponerle cuatro cucharadas Cuatro Cuatro cucharadas Maldita sea, ¿por qué no sales? ¿Por qué es tan espesa? Bueno, vamos a esperar a que caiga sola Más tarde Y vamos a ponerle también dos cucharaditas de salsa de socha Una de azúcar con mucho cuidado A ver, espérenme, aquí está la cuchara Ahí Les decía que una de azúcar Y lo movemos y lo mezclamos perfectamente bien Y así es como queda nuestra deliciosa salsa con umiyaki ¡Listo! Entonces sacamos nuestra mezcla que huele muy extraño No entiendo por qué Desde el refrigerador Y ahora tenemos que cocinar Pero, ¿qué creen, amigos? ¿Qué creen? No tenemos gas Perdón Pobres Así que voy a ir con mi abuelita para preparar esto Adelante Con permiso Vaya ¿Me pasas el quesito y el tocino? Seguro ya es todo para que no me estés molestando Ya, ya es todo, papá Gracias Bueno, amigos, ya estoy aquí en la cocina de mi abuelita Y vamos a necesitar fuego muy bajito Y un sartén muy grande Más que mi cerebro Voy a poner un poquito de aceite de olivo Que ya me regañaron en algún comentario de un video pasado Que el aceite de olivo no tapa arterias Pero no importa, amigos De todos modos, siento que cualquier tipo de aceite nos hace daño ¿Dónde hay una servilleta? Mamita, ¿dónde hay servilletas? Afuera Y con una servilleta vamos a darles suaves caricias de amor verdadero al sartén Ochi Hay un cucharón Aquí hay uno Ahora vamos a tomar un poquito de nuestra mezcla Y vamos a pasarla al sartén Con cuidado Ustedes mismos formen el círculo que se necesita, amigos Porque esto no es arena de hot cake No se hace círculo instantáneo Vamos a tener que darle la forma a nosotros No sé si así un poquito más Déjenme considerarlo Déjenme pensar Bueno, así Así para no fallar Y ahora lo que vamos a hacer es taparlo Vamos a dejarlo ahí unos breves momentos Hasta que ustedes consideran que ya está listo O hasta que no se incendie la casa O sea, si ya se incendie la casa Ya lo hicieron mal Pero bueno ¿Qué tenemos que hacer en lo que esperamos? Bailar No, bailar No, estoy muy gordo para bailar ¡Corte! Mami, ¿no huele feo a la mezcla? No Huele como a cerveza Ay, es que tiene levadura Ay, ya sabía, ya ve ¡Mamá! ¡La borracha! Luego, luego sentí el olor A ver, amigos Ya pasó un momento Entonces déjenme verificar Que esto ya esté listo Vamos a levantar este Creo que No, todavía no está listo ¿O sí? No, creo que no Vamos a dejarlo otro momentito ahí Síguete alcoholizando con el olor de esto, mami ¡Mamá! Bueno, según yo ya, amigos Porque tampoco me gustan las cosas quemadas Entonces no quiero que esta cochinada se queme Vamos a voltearla Como si se tratara de un hot cake Y... ¡Ey! ¡Sí se pudo! Quedó medio... No redondo Pero sí se pudo Ahora fíjense Muy bien A este extremo Le vamos a poner unos trozos de tocino ¡No! ¡Espérenme! ¡Ya me equivoqué! ¡Qué estúpido soy! ¡Regresando todo aquí! En este extremo Vamos a ponerle un poco de tocino ¡Ay! ¡Qué sustos! ¡Qué gran gusto! Pensé que esto ya iba a estar echado a perder Pero qué bueno que no Y ahora sí le damos la vuelta ¡Achí! Y aquí encima Voy a ponerle un poco de queso mozarella Este es queso manchego Porque no había mozarella Pero no importa Vamos a ponerle un poquito de quesito Así ¡Y lo volvemos a tapar! Y después de este paso Nuestro delicioso Okonomiyaki Que duele a cerveza Con la cual se está alcoholizando mi mami ¡Quedará listo! Y una vez que nuestro Okonomiyaki ya está listo Vamos a tomar una brochita Que esta es de tomate no gran Que es mía Yo no tengo cosas sofisticadas Y vamos a ponerle la deliciosa salsa Okonomiyaki Vamos a bañarlo por completo ¡Ay! Es normal que se me esté haciendo agua la cola al hacer esto Discutir por todo pelear Una extraña manera de amar ¡Ay! ¡Qué rico se ve! Ahora también necesitamos un poco de mayonesa Pero lo voy a tener que poner en una bolsa Porque se tiene que poner como Entonces pues lo que tengo que hacer básicamente Es pasar mayonesa aquí adentro Yo creo que con dos cucharadas está bien Le hacemos un hoyito Y comenzamos a decorar ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Qué bonito se ve! ¡Tururú! ¡Tururú! ¡Ay! El pedazo de plástico se me fue hasta adentro ¡Ay! ¡Qué bonito se ve! ¿Sabes por qué son rectos? No sé por qué está saliendo como si fuera decorado de pastel Ignórenlo amigos Y como toque final Vamos a poner un poquito de cebollín ¿Dónde está un cuchillo aquí? Vamos a poner un poquito de cebollín ¡Y así es como queda nuestro delicioso Okonomiyaki de rama y medio preparado por Ukiyo! ¡Yukio! ¡Ya no me acuerdo cómo era! ¡Ya estamos de acuerdo que este es un rotundo! ¡Pruébalo! Ahí voy No es éxito Hasta que lo prueben no es éxito Ok Ok Antes de declararlo un éxito tenemos que probarlo Y estoy muy emocionado y nervioso amigos ¡Oh! Vean qué rico Cómo se parte Espero que no esté crudo Pero huele muy bien ¡Oh! ¡Mmm! 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 ¡Está delicioso! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Pruébalo! No sé si sabe bien O sabe... Nada ¡Sabe demasiado rico! ¡Mmm! Amigos ¡Qué cosa más suculenta y deliciosa! ¡De verdad! ¡Háganlo! ¡Oh! Tengo que probarlo como lo hacen los japoneses A ver, dame otro pedazo ¿Qué haces? ¿Por qué sueles así la boca? Me estoy comiendo Porque sí comen los japoneses Como con la boca abierta ¡Oh! Para tener como todos los sabores ¿Y sí funciona? Sí, sabe más rico Entonces sí es un éxito ¡Sí! ¡Ja! Bueno amigos Este definitivamente es uno de mis videos favoritos de todo el cosmo Porque incluye a Ranma Y yo amo a Ranma ¡Ja! Bueno amigos Recuerden compartirlo si les gustó mucho Con su mejor amiguito del bosque Preferentemente si le gusta Ranma en medio Y nos vemos en el próximo video ¡Mmmmm! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! El amor siempre va sin razón Y fue así que llegó a mi corazón ¿Cómo fue? Aún no sé qué pasó Adorción, atracción Lo que nos unió Discutir por todo me dar Una extraña manera de amar ¡Suscríbete al canal!